Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Roger Selassny, uno de los más célebres autores americanos de ciencia ficción, decía que de todas las cosas que un hombre puede hacer, el dormir es probablemente lo que salvaguarda más su salud mental. Dormir permite poner paréntesis a cada día. Si uno ha hecho algo ridículo hoy, le irritará que se lo recuerden en el mismo día. Pero, si ocurrió el día anterior, entonces uno se limitará a sacudir la cabeza o se echará a reír, dependiendo de las circunstancias. Y eso ocurre así porque durmiendo, uno ha cruzado la nada o el sueño hasta otra isla en el tiempo. Dormir no requiere prisa y lo más estupendo del dormir es que cada uno está por fin solo, sin los demás. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de hábitos saludables, del sueño, del descanso y descubriremos que conectar con nuestro reloj interior nos ayuda a vivir con salud, energía y optimismo. Cuando se cumplen 25 años de la publicación del revolucionario Duérmete Niño, el también llamado Método Estivil, que hoy en día sigue ayudando a dormir a miles de bebés, el Dr. Eduardo Estivil publica junto a su hija Carla el Método TOKEY, una guía para sincronizar nuestro reloj interno, ese que va con los ritmos de la naturaleza, aquel que cumplían perfectísimamente nuestros abuelos. Dr. Estivil, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar contigo y la verdad es que me ha encantado esta presentación. Mira que hemos oído presentaciones, llevamos más de 70 entrevistas con el Método TOKEY. Y esta me ha encantado. Supongo que a Carla igual porque estaba sonriendo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado, sea redundante, pero me ha encantado saber que contaba con ustedes y lo he intentado hacer con todo el mimo que merece la situación. Buenos días, Carla. Bienvenida al programa. Bienvenidos desde Barcelona. Además, normalmente suelo tener invitados con los que conecto a través de videoconferencia, pero yo tengo la enormísima fortuna de que los astros se han confabulado para que estemos aquí sentados a la mesa y es una delicia tener aquí a los invitados al contacto de la mirada. En directo, muchas gracias por la invitación y gracias por la introducción. La verdad es que este símbolo del sueño que es romper con el día anterior tiene mucho sentido biológico y está genial. Por eso, como vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de sueño, vamos a centrarnos en que hace miles de años que lleva el ser humano conectado de forma armónica con los ciclos naturales de la vida y ese vínculo con los ritmos de la naturaleza procuraba a nuestros antepasados salud, energía y bienestar social. En la sociedad actual vivimos pendientes del tiempo y a la vez prestamos muy poca atención a nuestros relojes internos. Hoy los doctores Estivil nos van a invitar a reconectar con ellos, así que sin más preámbulos, comenzamos. Después de enseñarnos a cientos de miles de padres a dormir a nuestros bebés con aquel duérmete niño, los doctores Eduard y Carla Estivil nos invitan a ser relojeros de nuestro propio organismo con este manual para poner a punto nuestro reloj biológico, averiado por culpa de los horarios sociales. Yo la voy a lanzar, como estamos aquí los tres y no hay nadie más, estamos aquí solitos, os voy a lanzar las preguntas y la contestáis a la limón quien le apetezca. Perfecto. ¿En qué se basa el método TOKEY? Bueno, nosotros como científicos siempre que escribimos un libro lo basamos en las últimas investigaciones que se hacen sobre el tema concreto de la, en este caso, la cronobiología. Entonces, en los últimos años, y hemos tenido la suerte de tener en España dos grandes investigadores, que son el doctor Juan Antonio Madrid y el doctor Tony Díez Noguera, con sus equipos, que además nos han enseñado y sobre todo han hecho que Carla, que es la responsable de investigación de nuestra clínica del sueño Estivil, haya profundizado en este estudio de la cronobiología. Entonces, lo que hemos hecho es explicar en palabras fáciles, un poco lo mismo que hicimos con el duérmete niño, explicar con palabras fáciles estas cuerdas, que tú has explicado muy bien, que necesita nuestro reloj interno. Es decir, se ha descubierto que en nuestro cuerpo hay distintas zonas que actúan como un reloj, es decir, que son las responsables de la ritmicidad de nuestra vida. La vida rítmica, nacemos y morimos, pero también tenemos el latido cardíaco, que es un ritmo cardíaco. Tenemos el ritmo respiratorio, que es otro ritmo. Tenemos el ritmo menstrual, que es otro ritmo. Y tenemos los ritmos circadianos, que significa cerca de un día, que son los que se repiten cada 24 horas. Dormir, estar despierto, dormir, estar despierto. Fabricación de algunas hormonas por la noche y otras hormonas durante el día. La tensión arterial, también variable de noche que de día. Es decir, ritmos de todo lo que configura nuestra salud. Por lo tanto, cuando hablamos de cronobiología, hablamos de nuestra salud. Y cuando hablamos de ritmos biológicos que hay que poner en orden, hablamos precisamente de estas zonas del cerebro que actúan como relojes. Tenemos relojes en el cerebro, sobre todo el central, el director de orquesta. Pero también hay relojes, por ejemplo, en nuestro sistema gastrointestinal. Es el que regula el hambre. Es el que regula la secreción de algunas hormonas. Tenemos en el mismo sistema gastrointestinal lo que controla la microbiota, que es el ayuno. Esto Carla sabe mucho y ella te explicará. Claro, los últimos descubrimientos en la microbiota están muy asociados con la cronobiología porque varía durante las 24 horas también. Y la vamos alimentando con estos ritmos biológicos bien sincronizados, sobre todo con la luz y la oscuridad. Pero por suerte podemos manejarlos con nuestros hábitos y poder controlar tanto el sueño y la vigilia. Es decir, un buen sueño. Y también el tema digestivo, el control de la microbiota con estos ritmos biológicos. Tú lo has explicado muy bien, Paloma, en la introducción. Y es decir, que estas zonas son relojes y a los relojes hay que darles cuerda. Y una de las cuerdas más importantes son las que recibimos del exterior. Y tú has nombrado muy bien la luz y la oscuridad. Por ejemplo, nuestros bisabuelos, ¿qué hacían? Que se regían porque se levantaban cuando salía el sol. Hacían ejercicio porque iban hasta el campo a trabajar. Volvían cuando la luz estaba ya más tenue, es decir, en el crepúsculo, que favorece la aparición de otra sustancia muy importante, que es la melatonina, que también es un ritmo que sigue un ritmo crono circadiano. Todo esto son las cuerdas que recibe este reloj. Entonces, el problema está en lo que tú nos has dicho, por donde has empezado. Es decir, hay un tiempo natural de este reloj. Es decir, este reloj, si lo encerramos en una cueva, es decir, nos llevamos los tres a una cueva y nos dejan comida y nos dicen que durmamos cuando queramos, haremos ritmos de 24 horas. Y nos sincronizaremos, perdón. Sí, 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 perfectamente. Sí, sí, nos levantaremos a la misma hora, tenemos sueño a la misma hora. Es porque el reloj interno está, de alguna manera, fijado genéticamente. Y de hecho, estos descubrimientos que fueron publicados en el 2007 con el premio Nobel, que es verdad que vienen muchos años anteriores estudiando este tema, pero el premio Nobel de 2017 es un poco romper con esta ciencia para llevarla a la medicina, ¿no? Y es muy importante. Allí explicaban estos premios Nobel, se explicaban precisamente el mecanismo genético de este reloj que te estamos explicando, este interno. Pero después hay un tiempo que es externo. Como tú has explicado muy bien al principio, es el que la cuerda viene de fuera, la luz y la oscuridad. Este sería el tiempo solar, que es excelente. Ojalá pudiéramos seguir el tiempo solar todos. Y después está el tiempo social, que las cuerdas nos las hemos autoimpuesto los humanos. Y aquí es donde, y hablando mal, la hemos pifiado. ¿Por qué? Porque las cuerdas que nos hemos puesto van en contra de lo que es natural de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tú te levantas para llevar a los niños a la escuela a las 7 de la mañana, los niños entran a las 8, terminas de trabajar a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, cenas a las 9 o a las 10. Es decir, seguimos unos horarios externos, totalmente incongruentes. Y nosotros, como cronobiólogos y especialistas en sueño, reclamamos a alguien valiente, gestor de nuestra sanidad, que nos deje ser europeos. Que nos diga, por favor, el trabajo va a terminar a las 6 de la tarde, o a las 7 como mucho, para que toda la familia pueda estar a las 8 en casa para cenar, para acostarse a las 11, para tener un periodo, estas dos horas, de relax, para levantarnos a las 7, para hacer un poco de ejercicio, que los niños empiecen la escuela a las 7 y media, que la terminen a las 3 y que a las 5 terminen los extraescolares. Esto, que parece una utopía enorme. Es Europa. Claro. Bueno, Europa, el resto del mundo. Es Portugal, que lo tenemos aquí al lado. Es Italia, no estamos pidiendo horarios de Finlandia, ni de Estados Unidos. Algo mucho más natural. Volviendo a esta distorsión de estos horarios, de estos relojes, claro, es cuando se producen las enfermedades. Si tú das de comer a tu estómago o interpretas lo que él te pide a horas que no son las correctas, pues entonces te engordas, sube la insulina, bueno, todas las distorsiones. Y todo esto es un gasto de salud, ¿no? De este país, totalmente. Si estuviéramos más bien sincronizados. Principalmente el problema es que provoca una privación de sueño, ¿no? Porque si nos vamos a dormir tarde, pero igualmente entramos a trabajar temprano, como el resto de Europa, donde estamos rascando el tiempo es en el sueño. Entonces los españoles vamos faltos de sueño. Sí, sí, sí. Estamos privados de sueño. De hecho, bueno, ahora con la pandemia ha habido muchos estudios epidemiológicos de cómo duerme el resto de Europa y hay unas gráficas muy interesantes de cómo ha reaccionado la población. Y aquí en España han observado que con la pandemia, por un lado, ha aumentado el insomnio, pero por otro lado, la privación de sueño que había antes, que dormíamos como media, los adultos, siete horas, en pandemia o en confinamiento, las personas duermen más, duermen más horas porque están más, estábamos privados de sueño, ¿no? Steinbeck decía que el arte del descanso era parte del arte de trabajar. ¿Tiene algo que ver con la falta de productividad? Porque por un lado, hablamos, ponemos en la mirada en España que es donde nos encontramos. Por un lado, tenemos a gala de que somos muy productivos y muy creativos, saludos, pero luego a la vez estamos viendo que estamos faltos de sueño. Entonces, ¿cuál es la realidad de la productividad de nuestro país? No, no, tienes toda la razón y además hablamos en nombre de todos los españoles porque estamos hartos ya de que nos digan que trabajamos muchas horas pero que no rendimos lo mismo que, por ejemplo, los finlandeses trabajan menos horas y rinden más. Estamos hartos de escuchar esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nosotros nos hacen ir a dormir más tarde porque en los horarios sociales de trabajo, de ocio, las costumbres de que, bueno, como hay luz hasta muy tarde, pues entonces tenemos que salir. En verano a las 10 de la noche es plena luz. Bueno, pero en Estados Unidos también es plena luz y se van a dormir a las 10 de la noche y no hay ningún problema. Con lo cual estamos un poco hartos, ya decimos, de que nos llamen o que nos, bueno, que nos tengan en esta consideración, ¿no?, de que somos poco productivos cuando en realidad somos simplemente, como dices muy bien, un país corto de sueño. Claro, si tú duermes cada día seis horas, esta falta de sueño la vas a notar al día siguiente. El sueño es un taller de reproducción y reparación de todo lo que hemos gastado el día anterior. Por lo tanto, el número de horas de sueño está en función de la edad. Un niño, por ejemplo, que se mueve mucho y aprende mucho, el taller, que es el sueño, necesita 11 horas de trabajo. Para reponer todo. El adolescente necesita 9, el adulto necesita 8 y nunca las dormimos. En cambio, cuando nos hacemos más mayores, por ejemplo yo, a partir de los 65 años necesitamos menos horas. Con menos horas tenemos bastante. Pero, ¿qué pasa? En España tenemos este concepto, bueno, y en el mundo entero también, no solo nosotros, sino que valoramos poco el sueño como fuente de productividad. Y lo que se sabe hoy en día, por ejemplo, en deportistas de élite, en altos ejecutivos, en la gente normal, cuando realiza un trabajo durante el día, no lo realiza mejor por practicar muchas horas aquel trabajo, sino por haber dormido mejor antes de ejercerlo. Por lo tanto, el sueño es el entrenamiento silencioso. Los deportistas rinden más si duermen mejor la noche anterior. Los que fallan penaltis, los fallan más si han dormido mal. Claro, pero además nos encontramos con que, yendo a ese ejemplo del penalti, mañana tenemos el final de la Champions, ¿no? Soy futbolista de esos equipos que yo no conozco, no soy fan del fútbol. Claro, eso me produce un nerviosismo, una ansiedad que me quita de dormir. Pero de mi desempeño en el partido depende que yo haya dormido. ¿Y eso cómo lo... Claro, cómo lo gestionamos, ¿no? Claro, claro. Lo primero de todo, y además es que trabajamos con muchos deportistas en este sentido, y agradezco la verdad que haya deportistas que ya vengan a pedir un ajuste de su sueño como parte de su entrenamiento. Por un lado, el ajustar sus hábitos para mantener estos ritmos biológicos que estamos comentando. Esto es básico para dar robustez al sueño, ¿no? Una vez tienes estos hábitos bien establecidos, aunque tengas un periodo en el que tengas competiciones que es inevitable sentir ansiedad. La robustez también te permite impedir o tener este insomnio, ¿no? Y luego dormir las horas que tocan. Ir a dormir temprano y mantener siempre a los mismos horarios. ¿Y cuándo les toca? Porque algunos son... Claro, matutinos y... Claro, esa es otra historia. ¿Cuál es el principal error? Porque imagino que haya, sea todo un cúmulo de pequeños despropósitos, pequeños y grandes. Pero ¿cuál es el principal error que cometemos? Bueno, despreciar el sueño un poco. Es decir, pensar que dormir es perder el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todo pasa por delante del sueño. Yo que sé, algo bien banal, ¿no? A lo mejor nos aficionamos a hacer running ahora, ¿no? Y empezamos a correr, pero bueno, claro, de sano y por la montaña o por la... Yo que sé, por el parque, lo que sea. Y resulta que, bueno, desgraciadamente tenemos que seguir trabajando porque no somos profesionales corredores y no nos pagan ni un duro, ¿vale? Somos unos pringados en el tema este, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, como no ganamos dinero por ser deportistas corriendo, hemos de sacar el tiempo para entrenar. ¿Y de dónde lo sacamos? Del sueño. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esto también lo hemos estudiado mucho. Que en función de la reducción del número de horas de sueño, los deportistas y los que hacen running, por ejemplo, tienen un aumento del número de lesiones de alrededor entre un 10 y un 12%. Es decir, la falta de sueño les provoca lesiones. A los deportistas profesionales igual, ¿eh? Igual, igual. Hay un estudio donde controlan diferentes factores que van a interferir o a aumentar esta posibilidad de lesión y la cantidad de sueño es el factor más importante. No importa ni las horas de entrenamiento ni las horas de recuperación. No, el sueño porque mientras dormimos estamos reparando la parte muscular. Ahora que estamos hablando de deportistas más concretamente, ¿no? Pero durante el sueño estamos segregando la hormona del crecimiento que es esa que nos sirve para reparar, ¿no? Y por lo tanto así es de importante. Cuanto más duermen, más reparación tienen. Estamos hablando de deportistas, pero hablamos de ejecutivos o hablamos de operarios de una fábrica, de niños, de exámenes. Sí, sí. El riesgo de hacer mal tu trabajo, sea cual sea el día siguiente, está en proporción directa a la falta de horas de sueño. Es decir, cuanto menos horas dormimos, más posibilidades hay de todo, ¿eh? De que un ejecutivo se equivoque en sus decisiones. Que tú, al redactar un artículo tengas más dificultad y en vez de emplear, claro, de emplearlo el tiempo rápido de un profesional, te cueste un poquito más. A una persona que investigue puede errar más cosas. Imagínate un político que tiene que decidir. Es cierto. Y la mayoría de ellos van muy cortos de sueño. Con lo cual, ¿por qué? Porque menosprecian el sueño, piensan que dormir no sirve para nada y ahora sabemos que es la actividad más importante que realizamos a lo largo de la vida. Porque si contamos el número de horas que nos pasamos durmiendo, imagínate que vivimos hasta los 90 años, pues habremos dormido 30 años de nuestra vida. Claro, es que es muy boloso robarle 30 años a alguien, ¿no? Claro. Para hacer cosas. ¿Verdad? Pero las harás mal. Las harás mal, que sencillamente. En cambio, si haces menos, las harás mejor, ¿no? Esto es lo que nosotros explicamos. Es decir, nuestra función como científicos es investigar y después poner en palabras fáciles lo que es óptimo para tener una buena salud. Fíjate cómo he reforzado la palabra óptimo. Somos muy conscientes de que las normas que nosotros explicamos aquí en el método Tokey son precisamente lo que consideramos óptimo para que estos relojes funcionen correctamente. Pero entendemos muy bien que tiene que haber un piloto de aviación, una bombera que nos ayude por la noche o un enfermero que nos ayude por la noche o una policía municipal que nos ayude por la noche. Es decir, ahí tiene que haber estas personas porque la sociedad ha evolucionado y quiere vivir 24 horas del día. Claro, claro. Necesitábamos antes a los panaderos. Ahora no, porque la barra del pan la hacen en la estación de servicio. Pero hablando un poco de ritmos, los ritmos circadianos, estos internos que hablábamos antes, a pesar de que hay gente que tiene horarios que no son los que nuestro reloj espera genéticamente, por suerte tenemos estos relojes, estas cuerdas externas que nos pueden ayudar a ajustar el tema de la luz y la oscuridad, los horarios de la comida, la actividad física, todo esto nos ayuda a forzar y a adaptarnos. Y aunque trabajen de noche, siempre se pueden recomendar pautas específicas para cada caso. Explicamos un ejemplo concreto para que nos entiendan. Por ejemplo, tenemos deportistas, que como te ha explicado Carla antes y tú has dicho, unos son más matutinos y otros más vespertinos. Esto es biológico. Eso es cierto. A mí me cuesta mucho madrugar o yo es que me quedo dormida leyendo. Eso es real, no es una cosa. Claro, claro. Esto es genéticamente determinado. Es este reloj biológico. El 50% de las personas son lo que llamamos horario intermedio. Es decir, que a las 10, 11, 12 tienen sueño y se termina a las 7, 8, 9 de la mañana. Pero después hay unos que están desplazados. Es decir, que hasta las 10, 11 de la mañana no les digas nada porque no sirven para nada. Y en cambio, a las 2 de la madrugada serán brillantes y te prepararán un trabajo impresionante. Y otros que son al revés, que a las 6 de la mañana se ponen las pilas, funcionan perfectamente y a las 9 de la noche no sirven para nada. Entonces, un ejemplo práctico de unos deportistas que tratamos. Eran deportistas sobre todo matutinos. Tenemos un test en el libro donde tú puedes saber si eres nocturno, si eres diurno, para adaptar tu trabajo precisamente a ese ritmo. Si puedes, si puedes, claro. Si a ti te dan un trabajo de cajera de un súper, pues tendrás que hacer lo que te diga. Pero si tú por lo menos puedes manipular un poco o pedir un poco en función de lo que tú sabes que es tu cronotipo, entonces iremos mejor. Por ejemplo, estos deportistas, concretamente ellos eran, teníamos unos cuantos que eran matutinos, totalmente matutinos, que a las 6 de la mañana se levantaban, entrenaban de coña hasta las 10, 11 de la mañana y a las 9 de la noche estaban durmiendo. Cuando les tocaba jugar los partidos a las 9 de la noche, fallaban las faltas, iban más despacio, no los penaltis cuando eran el 100% eficaces, allí fallaban el 20%. Entonces lo que hicimos es, como una de las cuerdas es la luz solar, tenemos unas gafas que son gafas de luminoterapia, se llaman. Te has de imaginar como unas gafas muy pequeñitas que se ponen encima de la nariz, pero que no son gafas directas. Sí, es como una sombra. Sí, como un parasol, como si tuviera un parasol y aquellos luz. Entonces, ¿qué hacíamos a estos jugadores? Les hacíamos dormir la siesta y cuando se levantaban de la siesta les poníamos las gafas como si fueran las 7 de la mañana. Con lo cual los tíos empezaban con una marcha y no fallaban los penaltis. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De lunes a viernes lo puedo entender, pero ¿qué hacemos con los horarios locos que todos disfrutamos en los fines de semana? Porque entre el sueño que llevamos arrastrado, que lo aprovechamos a dormir, nuestros compromisos sociales más nuestros ocios, el fin de semana se convierte en un, perdón, cachondeo, ¿no? Sí, y tampoco no vamos a recomendar de prohibirlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo lo integramos? Claro. A ver, es verdad que nuestro cerebro tiene esta neuroplasticidad para poder adaptarnos a los cambios y, por lo tanto, por ejemplo, retrasar un poco los horarios de sueño el fin de semana. Es normal y nuestro cerebro se va a adaptar hasta cierto extremo. Está claro que una adaptación con una variedad de dos horas, pues hasta aquí está bien. Si nos vamos ya más adelante, por ejemplo, a una persona adolescente que entre semana se tienen que levantar a las 7 de la mañana y el fin de semana son capaces de dormir hasta las 12 o la una. Esto es una distorsión de estos ritmos internos, que es una cronodisrupción, le llamamos el jet lag social nosotros, porque hay un contraste en lo que hacen 5 días respecto a lo que hacen 2 días. ¿Y qué pasa? El lunes esto conlleva una disrupción de sus ritmos, ¿no? Y aún les cuesta más despertarse el lunes por la mañana y, por lo tanto, su rendimiento académico se ve repercutido. Y esto está demostrado en un estudio que, de hecho, es aquí en España, este estudio. Pero vaya, nos podemos adaptar a este cambio del fin de semana. ¿Qué sería lo ideal? ¿Intentar mantener...? No, tampoco hay que ser tan rígidos. Yo no sé cómo... Los abuelos y mis abuelos lo hacían todo muy bien. Cierto, eso es verdad. Y mis padres, que ahora ya tendrían más de 120 años, lo hacían muy bien. A mí, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que cuando salía el sábado, o el viernes salíamos y llegábamos el sábado tarde, nunca me preguntaba a mi madre a qué hora había llegado. Nunca. Pero yo sabía que a las 10 de la mañana se abrían las ventanas porque pasaba la escoba. O sea, me daba igual, a ella le daba igual. O sea, nunca discutíamos, nunca había problemas. Ella sabía que a las 10 de la mañana se entraba para... Y a las 10 de la mañana el Eduardo, medio dormido, se tenía que ir a duchar y no había otra. Entonces, fíjate, ¿qué hacía sin querer mi mamá? Adaptarme a los ritmos otra vez. ¿Por qué? Porque me hacía dormir menos el día que había de dormir más tarde, con lo cual no perdía el día siguiente. Es decir, llegaba al final del domingo con mucho sueño porque me había hecho levantar a las 10 de la mañana, aunque me hubiera ido a dormir a las 6 de la madrugada. Y el lunes ya enganchaba. Correcto. ¿Y los horarios de verano? Porque aquí en España algo que hacemos es adaptamos horarios de verano, vamos robándole al reloj una hora, otra hora, y hay quien dice, yo es que lo paso fatal y me cuesta una semana. ¿Es verdad o son... No hay quien dice. No, es que tienen toda la razón del mundo y vamos a decirlo bien alto. Estamos hartos de que nos cambien los horarios. Estamos hartos de dos cosas. Primero, que no nos dejen ser europeos, que esto ya lo hemos comentado, en horarios. Y segundo, que nos cambien los horarios. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista médico está súper bien demostrado que estos cambios son nocivos por esta misma razón que hablábamos ahora, ahora en este momento. Y estamos cerca del día más largo del año y de la noche más corta del año. Con lo cual, ¿qué hacemos sin querer? Primero, por culpa de los horarios sociales terminamos de trabajar a las 7 o las 8 de la tarde. Claro, hace un sol impresionante. Apetece muchísimo irte a quedar con un amigo, tomarte una cerveza, un café, hablar. Un café no, porque si no, no dormimos. No dormimos. Pero sí hacer vida social. Claro, y como hay luz, ¿qué hacemos? Retrasamos todo nuestro horario. La melatonina, la melatonina se fabrica cuando va bajando la luz. Pero nosotros, si tenemos la precaución de ir a casa un poco antes, estar con poca luz o una luz de color amarilla, nos permite mejorar este sueño, sueño, porque nos viene más habitual. Pero claro, no vamos a prohibir las costumbres de toda España, pero hay que explicarlo. Lo que hacemos muy bien, y os agradecemos muchísimo a los medios de comunicación, esta ayuda en divulgar los conceptos científicos. Si nosotros no somos dogmáticos y vamos a decir, no, no, ahora todos los españoles a las 11 de la noche a la cama, porque me dirán, tío, que es que yo termino de trabajar a las 11. Tengo vida. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué me dices? No, no, nosotros tenemos que otra vez explicar lo óptimo. ¿Para qué? Para que poquito a poco estas conversaciones, lo que tú explicas, lo que nos preguntas, lo que te explicamos, lo que vamos descubriendo científicamente, lo recomendamos. Y después cada uno se adapta a lo que pueda. Pero yo estoy seguro que después de, muchas de las personas que te escuchan y ver los razonamientos que estamos dando, dirán, uy, pues quizá me lo pienso. No me costará tanto adaptarme un poco más a estos horarios, ¿vale? Con lo cual, poquito a poco, estás consiguiendo lo que quieres, que es una educación sanitaria de la población, que es la finalidad, yo creo, de un buen comunicador. Hace un montón de años, en un programa de Jesús Hermida, salió Camilo José Cela, y habló de sus famosas siestas de Padre Nuestro, Pijama y Orinal, y eso se ha quedado como en la memoria colectiva. ¿Qué pasa con esas siestas? Es divertido, porque Camilo José Cela, aparte de ser un actor buenísimo, después fue un escritor brutal, brutal. Y esta frase es genial, pero no tiene nada que ver con la realidad. Claro, Camilo José Cela no sabía nada de sueño, pobre. Seguramente, fíjate, seguramente iba corto de sueño, porque sí, trabajaba mucho, escribía, dormía poco, con lo cual hacía las siestas. ¿Qué sabemos de las siestas? Mira, este reloj biológico, que has entendido muy bien que existe, tiene dos momentos que necesita dormir. En 24 horas está programado para dormir en dos momentos. El primer momento es el que va entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Es la noche, ¿no? Es nuestro dormir por la noche. Exacto, que esta sería la primera necesidad. Pero después se ha descubierto que biológicamente, es decir, científicamente, no es un capricho de los países mediterráneos, no es un capricho de España, no es un capricho de que seamos más holgazanes, no, 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 no. Es una necesidad biológica que ocurre o que aparece ocho horas después de la hora de levantarnos. Esto es muy importante, ¿eh? La persona que se levanta a las 6, esta necesidad de pequeño sueño, y ahora explicaré por qué pequeño, se realiza a las 2 del mediodía. Si te levantas a las 8, la tendrás a las 4 de la tarde. Si te levantas a las 10, la tendrás a las 6 de la tarde. Si siempre son ocho horas después de habernos levantado. Bueno, esa es la bajona, ¿no? Por así, por llamarle que todos sentimos a mediodía decir, ¡ay, me muero! Pero no es bajona, es la necesidad que el cerebro te está diciendo, oye, ahora te iría muy bien 20 minutos de descanso. Como complemento, y aquí lo ligo con Camilo José Cela, como complemento de haber dormido bien las 8 horas anteriores, ¿eh? No como sustitución de haber dormido 3 horas, porque entonces necesitaremos una siesta de 5 horas o de 4 horas, como les pasa a los adolescentes. ¿Y por qué corta? ¿Por qué de 20 minutos, 20, 25 minutos? Como complemento de las 8 horas nocturnas, ¿eh? Porque cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, que suele durar estos 20, 25 minutos. Y después caemos en un sueño profundo. Si nosotros hacemos una siesta demasiado larga, porque vamos cortos de sueño, entramos en un sueño profundo. Y si nos despertamos al cabo de media hora, tres cuartos o una hora, es cuando la persona dice, a mí la siesta no me sirve para nada. O me sienta fatal. O me sienta mal cuerpo. Con la cabeza, bueno, distorsionada, ¿no? Es por esto que ha de ser corta. O sea que Camilo José Cela, la frase es brillante, pero no le tenemos que hacer caso. Y el ejercicio, porque estamos hablando mucho de deportistas, pero el ejercicio es, y todos sabemos que es uno de los alimentos del cuerpo y de la mente, no nos olvidemos. ¿A favor del sueño? ¿Lo resta? ¿Lo alimenta? Lo alimenta. Estamos otra vez con el tema de los ritmos biológicos durante el día. Nuestro cerebro espera información, espera actividad física, espera alimentación, espera contacto social, espera cuanta más información mejor, porque es el contraste de lo que hacemos durante el día y lo que hacemos durante la noche. Durante la noche es ayuno, silencio, oscuridad y durante el día la actividad no es que sea necesaria cuanto más intensa mejor, sino cuanta más actividad, cuanto más tiempo mejor. Cosa que actualmente es bastante contrario a muchos trabajos que nos pasamos ocho horas delante del ordenador sin ningún tipo de actividad y por eso nosotros recomendamos cosas muy concretas, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana. Si vamos a trabajar, añadir un rato de caminar hasta el trabajo que incluso lo que permite es exponernos a la luz natural y por lo tanto esto es una información súper rica para nuestro cerebro para alertizar, porque así promovemos la síntesis de esas hormonas que nos activan y eliminamos la melatonina que es la hormona del sueño. ¿Qué hacemos con...? ¿Qué hacemos? Y esto es una pregunta personal. Yo duermo con las persianas hasta arriba. Uy, si es personal es otro precio, ¿eh? Nosotros somos catalanes y ya sabes, cobramos por todo. Eso sí que es verdad. Bueno, luego pasamos por recepción. Bueno, y hablarás con nuestro representante. De acuerdo. Anda, que es broma, que es broma. ¿Qué hacemos los que dormimos con las persianas hasta arriba? ¿Cómo estamos haciéndolo? No lo hacéis del todo bien. No, porque precisamente por este estímulo externo que te explicábamos, este sincronizador, esta cuerda que recibe el reloj biológico, para alertizarnos necesitamos la luz del sol por la mañana. Pero para adormecernos necesitamos la oscuridad. ¿Por qué? Porque alrededor de... Cuando hay el crepúsculo, esta luz amarillenta, agradable, en este momento, cuando esta luz llega a nuestro cerebro, se produce un fenómeno muy bien estudiado en medicina que se llama Dim Light Melatonin Onset. Bueno, tú ya sabes que los científicos de vez en cuando dejamos de ir una palabra de estas que no entiende nadie. Pero queda muy bien. Sí, hombre, si queda bien. Te has quedado con los ojos abiertos. Pero ahora te le explico lo que quiero decir. Dim es cuando la luz va disminuyendo de intensidad. ¿De acuerdo? Dim Light es luz que va disminuyendo. Y Melatonin Onset es inicio de la melatonina. Es decir, cuando el cerebro capta que se va la luz, dice, uy, voy a empezar a fabricar melatonina. Con lo cual, cuando hay oscuridad, fabricamos mucha melatonina. Si nosotros nos vamos a dormir con luz, entonces impedimos la secreción de melatonina. Por esto, una de las recomendaciones muy impopulares que ponemos en el método Dokey es que antes de cenar apaguemos el móvil, la tablet y a ser posible ver televisión. ¿Por qué? No por los contenidos, sino porque la luz que emiten estas tecnologías todavía, y digo todavía porque están evolucionando, todavía es una luz azul, aunque pongan la función modo noche, que todos los que usan móvil saben que existe, no es realmente la luz del atardecer, sino que aunque parezca una luz amarillenta, no lo es. Es la luz azul, pero menos intensa. Con lo cual, esta luz, si nosotros antes de irnos, de acostarnos, miramos el móvil y tú me dices, oh, pero es que yo uso el móvil para despertador. Bueno, después le preguntas a Carla, verás cómo te va a reñir. Y entonces, por esta razón, es bueno dormir a oscuras. Aquí tienen un gran problema, por ejemplo, los países nórdicos, que están muy acostumbrados a dormir sin persianas. Cierto. En cambio, los países donde la luz suele salir alrededor de las 6, 7 de la mañana, como ahora aquí, y se va alrededor de las 6, 7, 8 de la noche, está bien dormir sin persianas, porque entonces Carla te explicará cuál es el despertador ideal. Ideal, ¿no? Vamos a por ello, Carla. Sí, en el libro lo explicamos, ¿no? Que hoy en día encontramos despertadores de luz, que en vez de despertarte con un ruido que te va a romper el sueño en cualquier momento que te encuentres, el despertador de luz enciende una luz muy intensa y tu cerebro va a detectar esta luz y va a producirse un despertar natural. Y la verdad es que son muy coherentes y además no te interrumpen el sueño donde estés. Dile, dile que tienes uno. Ay, sí, yo tengo uno. He de confesar que yo tengo uno y es una maravilla. ¿En serio? Ah, bien, bien. Me lo regalaron y lo vi y dije, ¿y esto? Pero eso de despertarte en medio del día es delicioso. Y con pajaritos también, incluso. Es delicioso, sí que es cierto. ¿El móvil entonces como despertador? No. No, y además que el hecho de tener el móvil al lado de la cama, pues también es un poco el señal de que antes de dormir tienes más facilidad de conectarte, ¿no? ¿Dormir mal es un síntoma o es la enfermedad? No, no, bien explicado. Dormir mal es un síntoma. Es decir, un síntoma en medicina significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo provoca. Sí. Por lo tanto, dormir mal, y le puedes dormir mal al insomnio, al roncar, a las amneas, al sonambulismo, a los terrores nocturnos, todo esto son alteraciones del sueño y son síntomas. Entonces hay que buscar siempre la causa que las provoca. Por ejemplo, la gente que nos escucha la entenderá muy bien. Una causa que ha sido principal en la pandemia es la incertidumbre que vivimos durante el día. Cierto. Esta es la causa de nuestro mal dormir, porque la incertidumbre nos da inseguridad, nos da angustia y no hay nada peor al ser humano que esta incertidumbre. Imagínate, nosotros tres estamos aquí. Y ahora nos dicen, bueno, cuando terminen, no sabemos dónde irán, qué casa vivirán, con quiénes estarán, cuál es su trabajo, en qué país vive, y habrá alguien ahí fuera. Hablarán su mismo idioma. Tú, si te dicen esto, ya solo de explicarlo me agobio. Pues imagínate tú, en la pandemia, que había esta incertidumbre, causaba mucho insomnio. Entonces, concretamente, ¿por qué esta incertidumbre? ¿Por qué? Venía de dos lugares, básicamente. Una, porque los médicos hemos de reconocer que no sabemos nada de esta enfermedad. Hemos ido aprendiendo a base de que se ha visto lo que pasaba. Suerte de todos los especialistas en virología, epidemiología, etcétera, etcétera. Que estos nos han ido dando pistas. Pero la gente dice, oh, pero es que antes nos decíais que la mascarilla, ahora después no, después otra vez que sí, ahora lavaros las manos, ahora en el metro sí, ahora no. Ahora es aquí. Claro, a la gente normal, tío, ¿por qué no os aclaráis de una vez y ahí nos decís las cosas como son? No, porque los médicos hemos de decir, no sabemos más, hacemos lo que podemos. Por lo tanto, incertidumbre. Pero también incertidumbre desde el punto de vista de la gestión. Y no es un tema político, porque si te fijas, en Australia hacen las cosas de una manera, los gestores de la salud, en Francia la hacen otra, en Inglaterra otra, en cualquier país, todo el mundo lo hace distinto. Nosotros mismos lo hacemos distinto. Tú miras la comunidad gallega, ¿cómo lo hace? Pues distinto de la vasca y distinto de los andaluces. ¿Y qué? Pues porque no sabemos. Con lo cual, esta incertidumbre es la causa del maldormido. Perdona, y luego la hiperinformación. Exacto. Que esto también nos activa el miedo, claro. Nos activa totalmente la ansiedad para la preocupación y focalizar todo el día el tema. Sí, sí, una de las recomendaciones que dábamos era esto, la dieta informativa, es decir, una dieta informativa. Ayuno, ¿no? Claro. Ayuno informativo, exacto. Sí, sí, es decir, simplemente escoger el medio que tú confíes y escucharlo una vez al día. Y con diez minutos sabemos todo lo que ha pasado con la pandemia. Y no necesitamos saber al minuto los muertos y los... Exacto, ¿de qué nos sirve? Horrible, horrible. Que sepamos que un muerto más, un muerto menos, después opiniones, después gente que dice una cosa, después otros que dicen que no es cierto, todo esto nos agobia. Es muy natural también, es decir, es muy humano que cuando hay incertidumbre busques información. Claro, normal. Claro, el ejemplo que estamos diciendo, si nos dicen que no sabremos quién somos, dónde vamos, ¿qué haremos? Buscar información, llamar a alguien. Tira de Google y pregunta, sí. Oye, tú que estás fuera, ¿qué está pasando? Claro, claro, claro. Entonces esto es humano, pero es muy perjudicial para el sueño. Estamos en el mes de junio y el que más y el que menos estamos pensando en la operación bikini. Y cuando vas a ponerte en manos de un profesional que te ayude a adelgazar o simplemente entras en Google y buscas de esas dietas milagrosas, siempre hablan del sueño. Bueno, ¿qué es más correcto pensar? ¿Que el sueño, la falta de sueño no adelgaza o la falta de sueño engorda? A ver, sabemos, conocemos perfectamente que la falta de sueño afecta en el metabolismo, en quemar las grasas que ingieres. Entonces, si engorda o no adelgaza, va a depender más del equilibrio de gasto e ingestión, ¿no? Pero sí que la falta de sueño efectivamente afecta en nuestro metabolismo. ¿Y cuáles? Hay unas hormonas, lo sabemos muy bien, que se secretan, precisamente que son las que controlan la saciedad o la sensación de hambre. Y esto, básicamente, pues tiene que ver con estos relojes que te he explicado al principio, gastrointestinales. Y de aquí viene lo del ayuno, ¿no? O sea, esto cuando lo hablábamos con Carla, Carla, bueno, ella ha investigado todo esto a base, a poner en profundidad. Y cuando me decía, no, no, es que esto del ayuno intermitente, que ahora dicen, esto está inventado desde hace muchísimos años. Y no es... Bueno, cuéntale lo que me explicabas, porque teníamos polémica en esto. Eso es interesante. Sí, y sea el nombre de ayuno intermitente o otro nombre, ¿no? Pero lo natural es que a la noche no comemos. Y esto es el ayuno natural. Si la cena es a las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana no comemos, hemos estado sin comer 12 horas. Por lo tanto, esto es realmente un ayuno. Y es tan sano para nuestra microbiota, para nuestro sistema digestivo, que ahora se le ha dado un nombre y la verdad es que ayuda para reforzar esta idea, ¿no? Y además que tiene su ritmo circadiano y un poco en asociación a lo que comentabas, de que el no dormir engorda. Es un poco mantener este ritmo biológico que nos permite mantener un buen sueño, pero también un buen control del hambre, ¿no? Esto nos encontramos muchas veces, las personas que te dicen, es que por la noche tengo una sensación de comer azúcar. Es un poco esta distorsión de estos ritmos que tu cuerpo te está pidiendo azúcar, que al final es para conllevar la síntesis de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y esta te va a secretar melatonina. O sea, que el buen ajuste de los ritmos biológicos te permite dejar de comer a las ocho y no tener hambre hasta el día siguiente en la primera comida de la mañana, que es el desayuno. Aquí me convenció. ¿Por qué le llamamos así? Y siempre se le ha llamado así. Porque estamos rompiendo el ayuno de la noche. Mira, los científicos a veces pensamos que cuando descubrimos cosas hemos inventado la sopa de ajo. Entonces, cuando Carla me contaba todo esto, y me dijo esto de, fíjate, fíjate la cultura, la gente que ha inventado, entre comillas, las palabras, cómo le ha puesto de nombre a la primera comida que hacemos cuando nos despertamos. Y qué bonito, ¿eh? Y yo le dije desayuno. Y me dice, dilo despacio. Desayuno. ¿Vale? ¿Qué te está diciendo? Qué bueno, ¿eh? Deshacer el ayuno. Pero es que no somos solo nosotros. En inglés, en inglés, el ayuno se llama fest. ¡Ah! Ahora está de moda el fasting. Sí, sí, sí. Fasting, vale. Fest. ¿Y la primera comida del día, cómo se llama en inglés? Break fast. Break fast, es lo mismo. Ok, break, romper, fest, ayuno. Con lo cual, fíjate que las culturas ancestrales, ha pasado un poco lo mismo con el toquei. Tú dirás, ¿por qué le llamáis toquei, no? Bueno, pues porque después de investigar, de saber de los relojes y hablar de los relojes y los ritmos y todo eso, vimos que había unos documentos escritos desde hace más de 200 años que venían de la cultura japonesa del norte, que son el país, la gente más longeva, que ellos hablaban de que dentro del cuerpo humano había estructuras, le llamaban así, que cuando estas estructuras estaban en concordancia con la naturaleza de su alrededor, es decir, los estímulos. Los estímulos, claro. Se producía la salud, imagínate. Hablaban ya de este reloj. Entonces, reloj en japonés es toquei, y por esto le hemos puesto en honor a estas personas... Culturas. ...su... Este nombre. Un tributo hacia aquellos investigadores, ¿no? Exacto. Tan pioneros. Entonces, recopilando, hablando de comida, ¿cuál sería la hora perfecta para desayunar, comer y cenar? Otra vez, volvemos a recomendar lo que sería óptimo, pero si desayunamos a las ocho, una buena hora de comer sería sobre la una, una y media, sería ideal, y finalmente la cena a las ocho, ocho y media, para así tener una buena ventana de ayuno posterior hasta el día siguiente. Y hacerlo como la cultura popular nos dice. Sí, exacto. Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un plebeyo, o en este caso, alguien que cene poco. Es decir, proteína, energía a primera hora de la mañana, que significa luz del sol, cortisol arriba, toda fuerza, y a medida que va pasando el día, vamos preparando para dormir bien, con comidas mucho más light, más suaves, como pueden ser las pasta, un poco de verdura, derivados lácteos, la cena como un mendigo. Suavecita. Entonces, ¿cómo sería desde el método TOKEY el día perfecto? Vale, el óptimo sería levantarnos alrededor de las siete de la mañana con este despertador de luz o luz natural si podemos. A continuación, si tenemos que ir a trabajar, saber que necesitamos luz y ejercicio. Esta luz y ejercicio podemos obtenerlo si tenemos un espacio de tiempo antes de ir a trabajar, pues está bien, media hora paseando, yendo rápido, que nos toque el sol, está bien. Y si no, si vamos en metro, bajar una parada antes. Si vamos en coche, aparcar un cuarto de hora antes. Solo nos tomará este tiempo para poder andar un poquitín y que nos toque el sol. Las comidas a las horas que te ha recomendado Carla. Y después, lo más importante es, cuando consigamos ser europeos y todos podamos estar en casa a las siete de la tarde, cenar a las ocho. Y haber apagado las pantallas antes de cenar. Cenar, lo que hemos explicado, y después realizar, porque hay que entender que el sueño no viene de golpe. El sueño se prepara. Con lo cual, preparar el sueño, es que hasta ahora, ¿sabes lo que hacíamos? Simplemente estábamos contestando e-mails, mirándolos. Una película, no sé si. Sí, sí, pero con tensión, discutiendo con la pareja. Mañana, acuérdate, que tienes que ir a no sé dónde, que no sé qué, que los niños, que sí. Entonces nos poníamos en la cama, con los brazos cruzados, mirando para arriba, esperando que el dios Morfeo venga y nos posea. Exactamente. Y el dios Morfeo no viene, porque no es su función, precisamente. Entonces damos vuelta y vuelta. Tenemos que aprender a desconectar. El sueño no viene de golpe, ¿sí? No es apagar la luz de un interruptor. Es un proceso que las neuronas de la corteza cerebral, que son las que rigen nuestra vigilia, necesitan una desconexión progresiva. Tú te fijas que si a veces nos pasa, después de comer, vemos algo aburrido en la televisión, que no nos importa nada, pero que nos distrae, fíjate la palabra, ¿eh? Nos distrae, que quiere decir nos desconecta. Entonces nos viene el sueño y nos quedamos dormidos en el sofá. En cambio, si estamos mirando una película que nos interesa, no nos dormiremos. Y aquí está el problema, que hemos de aprender a desconectar. Y este es el espacio de unas dos horas de tiempo que han de ir desde la cena hasta la hora de acostarnos. Y aquí lo recomendable es hacer una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad profesional. Por ejemplo, una periodista como tú no puedes leer un libro. ¿Por qué? Porque leerás un libro con aspecto crítico. Dirás, bueno, este tío no lo ha escrito bien. Aquí podría haber dicho esto. Aquí no sé qué. Ya lo has liado, ya lo has liado. Tú tienes que coleccionar mariposas. O hacer macramé. Y algo que no sea lo intelectual a lo que estoy acostumbrada, ¿no? Exacto. Porque si no, le pondrás toda tu fuerza en aquello y no desconectarás. ¿A quién va dirigido el método toquein? A niños, adolescentes, abuelos, a todo el mundo, ¿no, Carla? A todos, ¿no? A cada uno con su idiosincracia. Los niños pequeños, por ejemplo, también hay que darles conciencia a los padres que este ritmo biológico, cuando los niños nacen, no lo tienen aún bien establecido. Y los hábitos que van a comunicar los padres a los niños van a ser los necesarios para establecer un buen ritmo biológico. En los niños y adolescentes, tan necesario para ellos como para rendir bien en el colegio. En los adultos, para mantener unos buenos ritmos biológicos de forma rutinaria. Los hábitos que decíamos, los más óptimos, importante de mantenerlos, ser rutinario, ser restricto con estos horarios, ¿no? ¿Para qué? Para mantener una buena salud, para tener un envejecimiento saludable. Y durante el día a día, para aportar una buena energía, optimismo durante el día. Y finalmente, para las personas mayores que también entiendan que estos ritmos biológicos van variando con la edad. Y se tienen que ir adaptando a estos cambios para tener una vejez totalmente saludable y se pueden cuidar perfectamente. Además, al hilo de las personas mayores son quienes menos necesitan horas de sueño porque quizás su actividad es distinta y son quienes se pasan el día dormitando en un sillón. Y luego dicen, es que por la noche duermo fatal. Claro, lo has dormido ya todo. No solamente esto, sino que la cuerda externa del reloj de una persona mayor está más debilitada porque es menos firme. No tiene hora de fija de ir a trabajar, no tiene los horarios sociales. Fíjate que Carla te contaba muy bien que los dos extremos son muy innecesarios. Por ejemplo, ¿qué hace un bebé o un niño de un año que va a una guardería? Fíjate tú lo bien estructurado que tienen las rutinas y los ritmos estos niños. Entran a una hora, saben dónde han de colgar su chaquetita, saben qué mesa les toca, saben cuál es su plato, saben qué orinal es el suyo. Es impresionante. El trabajo de estas educadoras es loable. ¿Por qué? Porque dan ritmos, dan normas, dan hábitos. En las personas mayores perdemos estos ritmos, estos hábitos. Esto lo hemos visto en la pandemia, pobres. Han sufrido mucho, no tanto de insomnio, porque ya dormían poquito, porque no necesitan dormir tanto, sino más de tristeza, de caimiento. ¿Por qué? Porque les hemos privado de las pocas cosas que ellos vivían, que era salir a la calle, hablar con alguien, jugar a la pitanto, abrazar al nieto. Todo esto se lo hemos sacado. Con lo cual hemos sacado, fíjate otra vez lo mismo, los estímulos externos, la cuerda de este reloj de esta persona mayor. Por esto están tan ávidos de volver a retomar y les tenemos que dar la posibilidad de que salgan a pasear, que les toque el sol, que abracen a los nietos. El método TOKEI está basado en la cronobiología, ¿correcto? Sí, sí. La ciencia que estudia cómo nuestra vida se ve afectada por el tiempo. Este método, desarrollado por los doctores Estivil, es un entrenamiento en toda regla para aprender a escuchar a nuestro cuerpo y reconectar con sus ritmos. Gracias, Carla, Eduard, por enseñarnos a escuchar a nuestro cuerpo y poner en hora a nuestro biológico, ese que al pobre le tenemos tan desfasado ahora con las consecuencias del confinamiento. Muchas gracias a los dos y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Los doctores Estivil cierran su obra con una reflexión que me permito tomar prestada para cerrar el programa de hoy. La vida es una suma de instantes, de minutos, de horas y días, y su calidad dependerá de cómo los invirtamos. Yo desearía que el próximo domingo decidieran invertir una hora de su vida con nosotros, porque ya saben que tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.